Bien, buenas tardes, noches. Ante todo quiero agradecer la invitación que nos han cursado desde la vorágine para hacer este diálogo con ustedes y agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes la presencia. Sé que cada quien anda en sus diversas ocupaciones y han sacado este rato para conocer un poco más de nuestro país. De Colombia como diríamos un pretexto para hablar de temas que son comunes a todos nosotros en el mundo en general sobre esta apuesta de qué es la memoria, cómo construirla y para qué puede servir, pero ante todo como los desafíos que ella y ese ejercicio nos convoca a cada uno de nosotros. Esta presentación es ante todo compartir una experiencia, una experiencia de vida y de trabajo comunitario en una región específica de Colombia, que es la región del Pacífico, que está sobre todo el occidente del país y que hace frontera al norte con Panamá y al sur con Ecuador y que en esa franja de territorio hay unos pueblos, unas comunidades que con relación al conjunto de Colombia pues tienen unas particularidades históricas, unas particularidades culturales porque son pueblos indígenas, porque son también pueblos fruto de la esclavización africana, hoy llamados afrocolombianos y que en ese amalgama, en ese cruce de vida y experiencia pues en medio de esta situación compleja del país denominada conflicto armado pues ellos y ellas también han tenido una particular condición y una específica situación de vivir o de sufrir ese drama en medio de todo lo cual pues también han hecho ejercicios de resistencia. Y lo que quiero compartirles específicamente que es la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico pues es ante todo un ejercicio de resistencia es ante todo una continuidad de un largo camino de tiempo atrás, de procesos organizativos que en lo inmediato tienen sus antecedentes más próximos finalizando los años 70, 75, específicamente cuando surgen esas diversas organizaciones comunitarias y que en su ejercicio por la defensa del territorio la apuesta por hacer vivas cada vez más sus proyectos de vida están por lo tanto enfrentando ese drama del conflicto armado y la construcción de paz. En ese contexto nos hacemos esta pregunta ¿por qué justamente surge una Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico? Anoche los que estuvieron pudimos ver una historia muy concreta muy bien presentada por la profesora Marta Nubia que hoy también nos acompaña. Por favor, ¿podrían levantar la mano a quienes vinieron a la noche? No es un control de asistencia sino para saber más o menos la continuidad de la reflexión. Gracias, muy amable. Entonces, como pudimos ver anoche hay una problemática de larga duración que no es una guerra o un conflicto que esté determinado por un principio muy claro ni mucho menos por un cierre definitivo. Entonces estamos en una larga expresión de una conflictividad social y que dentro de ella una manera de resolverla esa conflictividad social hay sectores que le han apostado a hacer un levantamiento armado desde finalizando los años 60 o a mediados de los años 60 y estamos en toda esa situación. Entonces la pregunta que nos hacemos es si hoy estamos construyendo un proceso de paz en el país ¿por qué tenemos que pensar en una Comisión Interétnica de la construcción de la verdad? Y la respuesta pues es esa lo que está allí expresado. Es una apuesta porque la sociedad se apropie el proceso de paz. Los procesos de paz que como les mostraré a continuación hemos estado haciendo en Colombia porque hoy hablamos de un proceso de paz pero resulta que somos un país que también llevamos un récord en hacer acuerdos de paz. Y en este último el que estamos tratando de consolidar pues queremos tratar con la Comisión Interétnica de la Verdad de contribuir a un vacío que consideramos ha estado presente en muchas de estas iniciativas y es que fundamentalmente la paz ha sido asunto de los actores de la guerra y que mediante acuerdos han establecido posibilidades de transformar esa situación pero que no siempre aunque en algunos momentos sí se ha dado pero no siempre la sociedad las comunidades han estado siendo sujetos de ese ejercicio de construcción de paz. Y por consiguiente en esta región del país como continuidad del ejercicio de construcción de autonomía territorial que lleva en esos tiempos que les comenté desde finales de los años 70 pues hemos visto necesario oportuno que en la construcción de paz si no hay una apropiación de todo lo que el acuerdo como lo veremos contempla pues definitivamente vamos a seguir siendo espectadores de un acuerdo más que no queremos que sea fallido como en otras ocasiones de un acuerdo que queremos que sea sólido que como el mismo nombre del acuerdo indica que sea una paz estable y duradera pues realmente lo sea y por eso entonces desde esta región pues hemos apostado a construir apropiarnos en un país que tiene un largo camino de construcción de paz ¿sí? como les decía pero un país que por lo mismo en su larga historia o en su historia de los últimos dos siglos por lo menos en América Latina en general desde hace más o menos 10 años estamos conmemorando el bicentenario de las independencias de los diferentes países con relación a España y en particular en Colombia en el año que terminó 2019 volvimos a reeditar una segunda celebración del bicentenario porque hace en el 2010 conmemoramos una expresión de ese bicentenario y el año pasado el gobierno nos convocaba al bicentenario dada la última batalla que nosotros rememoramos del 7 de agosto de 1819 quiere decir que llevamos exactamente 200 años de estar intentando construir un proyecto de Estado de estar intentando construir un proyecto de sociedad y algunos plantean un proyecto de nación pero en ese construir ese proyecto de Estado lo que más nos ha acompañado no ha sido el acuerdo sino la guerra todo el siglo XIX los historiadores en general han señalado que por lo menos tenemos se me da para todo esto tenemos un escenario continuo de guerras civiles y por lo menos nueve guerras a nivel del conjunto del país tuvimos en el siglo anterior no Emanuel pero la ponemos en forma de presentación el siglo XIX terminó con una guerra tremenda que en Colombia la conocemos con el nombre de la guerra de los mil días y uno lo revisa la historiografía del país y en muchos relatos dicen que nunca más podría haber una guerra tan desastrosa como fue la guerra de los mil días una guerra todas las del siglo XIX siempre relacionadas por quien controla la posibilidad de construir el Estado naciente y también quien puede controlar el acceso y el uso de las tierras grosso modo hay una gran coincidencia en que esos dos factores lideraron esas confrontaciones a lo largo del siglo XIX incluso hacia 1909 el país erige un monumento católico para comprometerse ¿cierto? que de ahí en adelante nunca más se volvería a repetir esa guerra ¿cierto? y se consagra es lo que conocemos en Colombia como la consagración al sagrado corazón de Jesús y para seguir con una pequeña anécdota en la ciudad de Cali donde resido actualmente hay un monumento a don Cristo que le llaman el Cristo Rey y que se construyó en 1953 ese monumento y el monumento dice en conmemoración en conmemoración de 50 años de paz porque en 1903 no fue en el 9 se había dedicado el país al sagrado corazón pero si uno mira la historia en 1953 estábamos en el peor desastre de uno de los escenarios de guerra civil en Colombia sin embargo ese monumento planteaba que llevábamos 50 años de paz de haber sumado la paz de la guerra de los mil días por lo tanto lo que nos quiere indicar toda esta reflexión es que el siglo XX no logró definitivamente dar ese paso tan complicado del siglo XIX de superar esas guerras civiles y lo que hicimos fue meternos en un periodo muy complejo entre el año 48 y 58 algunos dicen que sea un poco antes un poco después pero grosso modo hay una gran coincidencia que esa fue una década de las más violentas en el país porque entramos a otro escenario de guerra una guerra denominada bipartidista que se pudo saldar con un acuerdo de paz en el año 57 firmando un plebiscito un acuerdo de paz bastante complicado porque la manera de saldarlo fue que entre el partido liberal y el partido conservador para que no hubiera más guerras lo que había era una alternancia en el poder así hubiese elecciones es decir las elecciones había que hacerlas pero ya se sabía quién iba a ser el presidente del partido de turno porque ese era el acuerdo de paz así hubiéramos 16 años y ¿qué generó eso? un acuerdo de paz que fue eminentemente de exclusión porque no había posibilidad de que otro partido distinto al liberal o el conservador pudiera efectivamente postularse y si se postulaba nunca sería elegido porque el acuerdo así lo establecía eso ese hecho de exclusión fundó o sentó las bases para pasar al nuevo escenario de guerra en Colombia que es el escenario que aún estamos queriendo resolver porque a partir de esa exclusión política pues surgió más o menos también coinciden los diferentes datos que desde el año 64 es decir alrededor de 56 años atrás empezó algo de ese periodo de guerra que llamamos la guerra de carácter revolucionario porque es el surgimiento de las guerrillas que nacen justamente en su proyecto original pues para combatir esa exclusión política y tratar de hacer una transformación social económica política sobre la base de las ideas grosso modo socialista en ese periodo es que estamos es decir estamos intentando saldar o sellar esa dramática situación de ese otro gran periodo de guerra que termina el siglo XX con el escenario más doloroso del país anoche Marta Nubia nos señalaba algunos datos de un informe del centro de memoria histórica el informe va hasta allá y nos recordaba justamente que entre el año 98 1998 al 2005 en ese periodo tenemos los picos de violencia más altos en todo el siglo comparado grosso modo con todo lo que veníamos teniendo por lo tanto el siglo XXI lo que hace es o en el que estamos es profundizar un conflicto que se fue degradando y ampliando extendiendo y prolongándose ese país de guerras al mismo tiempo es el país de los acuerdos de paz porque así como hemos hecho la guerra hemos hecho la paz hemos hecho muchos acuerdos de paz en este periodo de este reciente que estamos hablando desde el año 1983 el país comenzó a buscar escenario de paz con el presidente a partir del presidente Belisario Betancur y desde este año para acá pues hemos hecho varios acuerdos con diferentes grupos insurgentes que fueron surgiendo desde el año 64 hacia mediados de los años 80 en ese periodo de tiempo surgieron alrededor de nueve guerrillas en Colombia y con cada una de ellas se fueron haciendo acuerdos de paz se consolidaron cinco pactos hacia la desmovilización de los diferentes grupos armados como la corriente de renovación socialista otro grupo como el M19 otro movimiento armado indigenista Manuel Quintín Lame y así sucesivamente hasta llegar al año 2005 como también nos recordaba nos señalaba ayer Marta Nubia de la ley de justicia y paz recuerden los que vinieron fue una ley que se estableció justamente para poder hacer un acuerdo de paz con paramilitares es decir surgió un ingrediente más y es que a esa guerra creada que se hace entre las guerrillas y el Estado como respuesta a todo ello y por otros factores surgen movimientos u organizaciones paramilitares responsables de muchas de las violaciones de los derechos humanos y justamente en 2005 el presidente de aquel entonces Álvaro Uribe Vélez hace un acuerdo para también desmovilizar paramilitares por lo tanto el actual proceso de paz con las guerrillas de las FARC la cual había hecho ya dos intentos anteriores de diálogo el primero en el año 85 y el segundo en los años 98 al 2002 ambos procesos fallidos por diversas razones finalmente en el 2012 inicia un proceso con el presidente Santos que logramos cerrar en el año 2016 entonces diríamos que también tendremos un país como un acumulado de cómo hacer acuerdos de paz que han ido concluyendo o terminando con desmovilización de grupos armados insurgentes hasta grupos paramilitares que se reincorporan a la vida en sociedad con diferentes condiciones pero una tercera característica que es importante señalar al mismo tiempo es un país de la perfidia del engaño de la traición de los acuerdos entonces es un país que por grosso modo podríamos caracterizarlo en esas tres condiciones de permanente condición de guerra para poder construir el Estado o para tratar de avanzarlo en estos 200 años un país que busca la paz pero un país que engaña la paz y acuerdo tras acuerdo lo que hemos visto lamentablemente es que se ha consolidado más la traición que el cumplimiento de lo que se ha pactado de diferentes maneras algunos ejemplos de esas perfidias el primero y quiero detenerme en ello porque esa primera perfidia es la base de la Comisión Interétnica de la Verdad el primer engaño es le llamamos como un engaño primigenio es a los indígenas y a la población afro en la posguerra de las independencias es decir una vez consolidada la guerra de independencia hace 200 años 1819 como señale ese es el vincentenario había una promesa importante de los que encabezaban esas guerras de independencia como Simón Bolívar a que todos los esclavizados de la época los negros que participaran en la independencia una vez consolidada serían liberados pero no fueron liberados profundizaron la esclavización 1819 hasta 1851 32 años después es que se logra y por razones económicas fundamentalmente que se cree una ley de libertad para la población negra primera traición a quienes se vincularon a una guerra para buscar la independencia y lo mismo el engaño es a los pueblos indígenas porque surgieron unas leyes de protección de indígenas esa primera parte fue cumplida pero rápidamente fue traicionada fueron traicionadas esas leyes de protección de indígenas que no es el momento ahorita de detenerme en ellas una otra expresión de esas perfidias es el genocidio político y eso me refiero a la reciente historia de Colombia con procesos de paz que fueron avanzando el caso más emblemático que tenemos en el país y del cual se ha hablado mucho por lo menos en Colombia y en algunos escenarios internacionales es el caso del partido Unión Patriótica que es resultado de un diálogo de paz el primer diálogo de paz que hace la guerrilla de las FARC en los años 80 con el gobierno de Belisario Betancur y una expresión de que podíamos avanzar hacia un país democrático era crear un partido alternativo diferente al liberal y conservador y el resultado es de ese pacto pues es una tragedia que aún el país no es consciente de lo que hicimos o de lo que ocurrió se calcula no sé Marta no voy a qué datos más exactos tenga pero siempre a la muerte 5.000 7.000 personas que fueron asesinadas por el solo hecho de pertenecer al partido político Unión Patriótica sean alcaldes que fueron electos fueran gobernadores fueran algunos representantes al congreso pero fundamentalmente toda la militancia que apoyaba en los municipios este partido fruto de un proceso de paz y entonces pues que generó eso en los años 80-90 pues una total desconfianza hacia la paz y sembró que no creemos así como hacemos acuerdos pues tampoco creemos en la paz las FARC después de eso hace un intento en el año 98 con el gobierno de Andrés Pastrana hacen un proceso de diálogo largo no se logra consolidar por diversas razones pero una de ellas es la desconfianza permanente a que si hacen la paz probablemente viniera una persecución como ocurrió con otras guerrillas caso del M-19 que recién firmado el acuerdo de paz con el M-19 lo que ocurre es el asesinato de su máximo dirigente y en un avión en un vuelo comercial entonces digamos que esa sensación de engaño de perfidia nos acompaña y esa es la que hoy como está ocurriendo en ese último ejemplo que pongo allí de asesinatos de firmantes de los acuerdos como el de que acabo de mencionar se llamaba Carlos Pizarro León Gómez hoy lo estamos reeditando llevamos más casi 200 asesinados de los firmantes del actual acuerdo de paz de los que se han reincorporado de los que efectivamente cumplieron con el acuerdo de dejar las armas de ir a los espacios de desmovilización y empezar el camino de la reincorporación ¿sí? entonces eso pues queda unas sensaciones muy muy difíciles en una sociedad fragmentada y con un alto nivel de desconfianza que ha hecho ese último caso que surjan entre otras razones grupos disidentes del acuerdo de paz esa es una de las razones por las que han ocurrido las disidencias es decir algunos que no se firmaron definitivamente el acuerdo este último y otros que habiendo lo firmado han decidido volver el caso más preocupante ocurrió en agosto del año pasado cuando el máximo representante de las FARC en el acuerdo de paz Iván Iván ¿qué? Iván Márquez como de otro Iván ahorita bueno que también es Márquez Iván presidente también es Márquez pero de segundo apellido bueno entonces Iván Márquez el de las FARC no Iván Duque Márquez presidente en agosto dice vea hay una perfidia los acuerdos no se están cumpliendo nos están asesinando regreso a las armas preocupante porque claro la otra parte del acuerdo de paz firmante se ha mantenido y toda la sociedad lo que queremos es que se mantenga el proceso del acuerdo de paz esto lo que estoy planteando no es una excusa para que no busquemos la paz estoy señalando unos acontecimientos que nos hacen pensar que nos hacen reflexionar sobre cómo poder seguir construyendo una sociedad en un bicentenario cuyos dirigentes dicen que somos la democracia más antigua de América Latina ese es el eslogan con el cual se identifica Colombia la democracia más antigua la democracia más antigua de América Latina es la que ha producido el dato que nos planteó ayer Fidel que recogió el centro de memoria histórica de más de 84 mil más de 82 mil personas del delito de desaparición forzada de más de 7 millones de desplazados de un conjunto global de 8 millones de víctimas reconocidas por el mismo Estado como víctimas de este conflicto pero somos la democracia más antigua en América Latina es decir un conflicto que nos ha desbordado y con esas preocupaciones entonces perdón estamos en este escenario de ver cómo aprovechamos este acuerdo en medio de todas esas condiciones el acuerdo actual el que se firma en el año 2016 entre la guerrilla de las FARC y que justamente se denomina acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera pero viene la situación hemos firmado ese acuerdo de paz con las FARC pero no ha terminado el conflicto es una cosa compleja porque es una paz en medio del conflicto así como estamos construyendo memoria en medio del conflicto estamos en la paz pero seguimos en el conflicto ¿por qué? pues porque subsiste aún la guerrilla del ELN también fundada en el año 1964 en este mes de enero que está terminando el pasado 7 de enero la guerrilla del ELN conmemoraba la primera acción bélica que fue la toma de un pueblito en Colombia que se llama Simacota y entonces dice estamos realmente conmemorando los 55 años de nuestra primera acción bélica pero la fundación fue en julio del año anterior en fin pervive esa guerrilla pervive el paramilitarismo porque a pesar de que hubo la desmovilización en el año 2005 de los paramilitares un sector de ellos nunca se desmovilizaron y otras personas han ido creando nuevas expresiones de paramilitarismo en el actual gobierno este gobierno el de Iván Duque Márquez se ha retomado la antigua estrategia de fortalecer vínculos entre el Estado las fuerzas públicas y los paramilitares para seguir la misma estrategia de los años 90 poder según ellos acabar con la guerrilla de la estrategia que no sea explícita pero que como lo vimos ayer en el documental que vimos de Bojayá pues es una acción lamentablemente muy viva muy presente muy actual y es una paz en medio del conflicto porque definitivamente no tenemos clara nuestra transición queremos la paz pero no hemos determinado un horizonte hacia el cual queremos decir termina la guerra y ahora vamos hacia la democracia o ahora vamos hacia un Estado incluyente tenemos ideas sueños pero estamos en esa condición entonces esa otra característica de la construcción de paz nos complica el camino porque es un acuerdo que si bien pretende ser integral en su definición como lo veremos ahorita es una paz que como muchos lo denominan en Colombia también es incompleta porque aún perviven muchas expresiones de ese conflicto que no termina el acuerdo final entonces firmado por la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano que se resume en esos cinco puntos grandes pues es un acuerdo que realmente es un uno diría es un proyecto de país es un proyecto de sociedad porque toca en primer lugar los dos grandes puntos de la conflictividad en Colombia el punto primero todo el tema rural la necesidad de hacer una reforma rural integral y segundo porque toca el otro punto grande de conflictividad en Colombia que ha sido la política entonces por eso se enmarca en la participación ampliar los escenarios de participación política del país tercer punto las condiciones para terminar el conflicto fundamentalmente como se reincorporan los combatientes cuarto un problema que se le agregó al país desde los años 80 que es la penetración del narcotráfico y su vinculación con todas las generaciones de las múltiples violencias en el país por lo tanto la sustitución de cultivo de uso ilícito el quinto es el sistema integral de verdad justicia y reparación también ayer nos hablaban de cómo se ha creado tres instituciones y las quiero mencionar porque a partir de ahí va a comenzar la conferencia estamos apenas con la introducción porque son que la comisión de esclarecimiento de la verdad la justicia especial de paz y la unidad de búsqueda desaparecido son tres instituciones que intentan resolver el tema de las víctimas del conflicto la problemática de atender a las víctimas del conflicto bajo este sistema integral de verdad justicia y reparación y un punto de implementación del acuerdo cómo se va a hacer el seguimiento a esa implementación esa es la globalidad del acuerdo de paz de manera titulada ¿cierto? la implementación de todos esos elementos trajo como novedad en este acuerdo que se introdujera lo que ustedes ven ahí al final un capítulo étnico y es el resultado del ejercicio de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas para que en ese acuerdo de paz no quedaran invisibles como lo habían estado haciendo en los anteriores acuerdos de paz y como habían estado haciendo en muchos escenarios de la vida pública de Colombia ese capítulo étnico pues si bien es muy breve señala unos principios señala unos elementos que indican la forma como se debe respetar la autonomía de estos pueblos en los territorios y como se deben proteger los derechos ya reconocidos de estas comunidades por la paz por la constitución el eslogan que recoge ese digamos enfoque del capítulo étnico es grosso modo que la paz no se convirtiera en un escenario más de guerra en los territorios étnicos en otras palabras que la paz no fuera agresiva con los territorios étnicos sino que la paz fuera la posibilidad de impulsar las iniciativas de construcción de autonomía territorial y política de estos pueblos eso es lo que el capítulo étnico señala para que los seis puntos completos del acuerdo de paz pues tuvieran una dimensión de diálogo intercultural y de diálogo político con estas poblaciones por eso y en razón de ese capítulo étnico es que en el pacífico colombiano decidimos constituirnos como comisión interétnica porque por parte del estado ese capítulo étnico no se ha vuelto a mirar y las afugias las tareas apremiantes de poner en marcha todo ese sistema de verdad justicia reparación de la jefe lo que le mencioné y sobre todo de atender la reincorporación de los excombatientes pues no ha hecho posible que se miren esas otras dimensiones globales del acuerdo y también con intencionalidad política de no quererlos mirar por eso en el pacífico dijimos pues nosotros nos apropiamos de ese capítulo étnico porque además fuimos aportantes en la construcción del capítulo étnico el documental que vimos ayer donde se mostraba cuanto el hecho cuando las FARC fue a pedir perdón por la masacre que cometían en el 2002 esa petición fue en el año 2015 es decir fue en pleno momento de diálogo de paz es fruto de conversaciones previas de estas comunidades en la mesa de conversación diálogos que en diferentes escenarios tuvimos que o pudimos acompañar hizo posible que también se contribuyera que surgiera ese capítulo étnico entonces por lo tanto la comisión interétnica de la verdad es una apuesta por apropiarse de los contenidos del acuerdo de paz y que se apliquen en el territorio y es una apuesta para que el capítulo étnico de ese acuerdo pues tenga forma se realice de manera concreta no es una comisión que se haya creado para paralelismo con la comisión de esclarecimiento de la verdad ni es una comisión que se ha creado para contradecir los elementos que surjan de la implementación del acuerdo sino todo lo contrario para hacer que efectivamente ese proceso de paz pueda ser llevado a cabo de manera efectiva en los territorios por eso traigo a colación esa imagen de abril de 2015 en la que justamente desde ese momento nosotros ya nos habíamos constituido en comisión en aquel momento nos llamamos comisión autónoma de la verdad y dijimos que era una comisión autónoma porque ya se sabía según el marco jurídico para la paz que cuando se consolidara el acuerdo que se estaba haciendo se iría a crear una comisión de la verdad entonces nosotros nos anticipamos y dijimos pues vamos a ir creando nuestra propia comisión una comisión autónoma en el entendido de que se basa en el ejercicio de la autonomía territorial y política de estos pueblos en sus territorios y fruto de la reflexión en estos años desde el 2015 hasta el 2018 cuando ya estaba creada la actual comisión de esclarecimiento de la verdad con quienes empezamos generar muchos diálogos fuimos precisando y aclarando y dijimos pues no es una comisión si es una comisión autónoma pero integremos más el principio y por eso nos hemos denominado comisión interétnica relacionando los diferentes pueblos en la región ¿a qué corresponde esa comisión? a que existen unos territorios reconocidos en el país para estas poblaciones y unos territorios que tradicionalmente ocupan estas poblaciones así no estén tituladas este mapa el de la derecha todo ese color amarillo son territorios reconocidos legalmente por Colombia a los pueblos indígenas son los llamados en Colombia resguardos indígenas la titulación de los resguardos indígenas en Colombia hoy en día equivale a un alrededor de 30 millones de hectáreas tituladas a algo más de 105 pueblos indígenas con sus diversas culturas pero también la población afrocolombiana tiene un territorio legalmente también reconocido y constituido en Colombia desde el año 93 hasta la fecha el color rojo que si ven como rojo bueno diferente al gris por lo menos que está en ese mapa nos todo este territorio es las tierras colectivas reconocidas a la población afrocolombiana quiere decir que en esta franja esto es lo que estamos llamando el pacífico esto en blanco es Panamá y aquí al sur es Ecuador toda esta franja que es el territorio del cual estamos hablando recoge una titulación colectiva de pueblos indígenas y población afrocolombiana que sumada en su conjunto estamos hablando alrededor entre indígenas y afro de unas 7 y media millones de hectáreas 7.5 millones de hectáreas de tierras tituladas esas tierras tituladas colectivamente en Colombia tienen tres características primero son inalienables es decir no se pueden vender siempre serán de esas comunidades son inembargables no podrá haber no se podrán poner como garantía para algún crédito que se reciba y son imprescriptibles porque siempre pertenecerán a estas comunidades esto quiere decir que estamos hablando de una territorialidad que marca un efecto político hacia el ejercicio de autonomía en estos territorios sobre la base de ese hecho entonces es que decimos los habitantes de ese territorio que vienen desde los años 70 mediados de los 70 creando procesos organizativos como son las organizaciones afrocolombianas organizaciones indígenas y organizaciones étnicas urbanas nos hemos asociado nos hemos articulado para constituir esta comisión interétnica por lo tanto no es a una comisión que haya sido fruto de elección sino que es la articulación de procesos organizativos comunitarios y que esos procesos organizativos comunitarios corresponden al control o a esa autonomía sobre esa territorialidad obviamente una vez constituida la comisión hay una organización de la cual no me voy a detener para nada para no desgastar en esos asuntos me quiero detener en el objeto ¿qué es lo que busca entonces esta comisión? lo que pretende no es fundamentalmente hablar de la violencia porque es que de la violencia venimos hablando desde que el conflicto armado llegó a esta región ese conflicto del que tanto he venido mencionando llegó a la región de manera abrupta violenta como lo es en su naturaleza el conflicto armado pero además de violenta de manera degradada alrededor de aproximadamente hace unos 23 años es decir la región era grosso modo ajena a la a la dinámica del conflicto ese amplio en el país una región que venía siendo bastante marginal a la economía del país y que el conflicto armado al penetrar en ella pues a medida que fuimos como les recuerdo el mapa a medida que fuimos haciendo esa titulación colectiva que fueron creando tierras que no están en manos del mercado es decir no pueden entrar a comprarlas pero se fueron identificando muchos potenciales de riquezas en esa región pues fueron tierras que empezaron a ser codiciadas y la única manera de poderse apropiar de ellas pues fue mediante la violencia no mediante la norma porque la norma lo que hace es prohibir que entren al mercado y ese factor de violencia en sus diversas expresiones hizo que la autonomía territorial de estas comunidades en esos territorios pues entrara a quedar digamos en confrontación con estos otros proyectos que fueron entrando a la región por eso lo que nos interesa en la comisión es mirar la violencia por supuesto pero ubicarla desde la lógica y su relación con el daño al territorio porque consideramos que esa violencia la del conflicto armado se articula con una nueva manera de colonialismo interno en esa región porque esos combatientes llámense de derecha o llámense de izquierda para la región son considerados todos ellos en su conjunto prácticamente como unos ejércitos de ocupación porque no no brotan de la dinámica social de la región y por lo tanto siempre en estos largos años de esa expresión del conflicto el concepto de autonomía territorial fue conflictivo también en la relación incluso con los movimientos insurgentes el territorio se vuelve el objeto porque el territorio es considerado víctima es decir la víctima las víctimas de las que vamos a hablar no son las personas porque de ellas hemos hablado bastante sino que la víctima es el territorio y entonces ¿dónde están las personas? pues que las personas están en el territorio es decir las personas somos el territorio y el territorio también integra a las personas por eso el que se constituye en la lógica de este objeto de esta comisión como sujeto de derechos es el territorio dentro de una representación política y económica del territorio pero desde las lógicas culturales de estos pueblos estamos hablando que hay por lo menos en esa región seis pueblos indígenas con diferentes lenguas con diferentes culturas y por lo tanto con diferentes representaciones un pueblo afrocolombiano también diverso a su interior y que hay una integración de todos esos alrededor de la concepción del territorio es decir el territorio pues es no solo la tierra para ser usada sino que el territorio fundamentalmente es un espíritu el territorio fundamentalmente es un espíritu porque en esas concepciones todo está cargado de espiritualidad y nosotros en esas concepciones pues somos una expresión de esa espiritualidad como también los diferentes otros animales son expresiones de esa espiritualidad entonces el conjunto de esa espiritualidad de esos espíritus son un sujeto los espíritus de los ríos los espíritus que están debajo de los ríos los espíritus del mar los espíritus que están en los árboles en los nacimientos de agua en las minas todo ese conjunto es lo que constituye el sujeto de derecho estos mapas que estamos viendo aquí de manera muy rápida pues reflejan como en la medida que se fue incrementando el conflicto en ese territorio también se fueron incorporando acciones de intervención económica extractiva fundamentalmente de minería de exploración petrolera pero también de obras de infraestructura entonces se fue cruzando la violencia con la apropiación de ese colonialismo en estos territorios por eso lo que nosotros intentamos es tratar de explicar por qué hubo tantos desplazamientos un solo departamento como el departamento del Chocó que está en la parte norte este es el Chocó hoy en día la mitad de su población se encuentra en situación de desplazamiento forzado es como si la mitad de toda esta comunidad de Cantabria estuviera en condición de desplazamiento forzado es decir obligados a salir de sus tierras estando en lugares que no les corresponde o confinados en las mismas entonces eso hace que esa condición de subjetividad de la víctima sea la subjetividad del territorio y por eso se nos vuelve como en el objeto de ella en el objeto fundamental de esta comisión alguna frase que recoge lo que he dicho uno de los tantos ríos y esa selva exuberante que constituye ese territorio y el daño al territorio lo hemos entendido lo estamos desplazando en seis elementos es un daño ante todo como ya mencioné espiritual no solo porque su conjunto o su dinámica asistencial esté marcada por esas condiciones energéticas espirituales sino porque además la violencia ha desestructurado muchas formas de vivir esa espiritualidad de vivir la ritualidad con esas culturas de las guías espirituales perseguidos en el marco de ese conflicto en fin un efecto un daño territorial porque ha producido un daño ambiental muy importante sobre todo con la penetración de esos proyectos de extracción minera de proyección petrolera del monocultivo como un monocultivo tan significativo como ha sido la palma saitera y recientemente ese territorio que tampoco estaba incorporado a la dinámica de los cultivos de uso ilícito para el narcotráfico por efecto del conflicto fue incorporado en los últimos 15 años también de manera bruta a vincularse a los cultivos de uso ilícito entonces todo eso ha generado también en el marco del daño al territorio el daño ambiental el daño a las formas del uso tradicional del territorio al control social del mismo a las relaciones sociales y por lo tanto a la integridad personal todos esos 6 elementos son los que queremos esclarecer en el ejercicio de esta comisión pero nosotros en esta comisión pues no estamos empezando de cero estamos recogiendo el trabajo de estos largos años de organización comunitaria y de registro sistemático de todos los atropellos que se han dado y que se concentran al final en tres objetivos el primer objetivo es poder desentrañar o esclarecer que el daño al territorio finalmente es un etnocidio y un etnocidio entendido no porque haya una destrucción no solamente porque haya una destrucción física de miembros de estas etnias sino porque se están desestructurando culturalmente por la afectación estructural al territorio y ese esclarecimiento pues quiere develar pues los factores que han generado ese daño las causas y sobre todo los responsables ese nivel de responsabilidad pues nos lleva a poner entonces en la discusión nacional que la guerra ha tenido una articulación en el país en conjunto y específicamente en esta región con intereses económicos muy concretos de compañías locales de mineras o extractivistas o de la agroindustria pero también en varios casos con compañías multinacionales que como ya se ha denunciado y ha habido hasta sentencias al respecto pues evidencian que efectivamente hay una articulación de esa apropiación violenta del territorio no para defenderlo ante una amenaza comunista terrorista frente a las guerrillas sino fundamentalmente para favorecer la penetración de compañías en estos territorios el segundo objetivo que queremos lograr es el reconocimiento y por reconocimiento lo que queremos hacer fundamentalmente es una acción de dignificación del territorio no solamente que se reconozca quién fue el responsable sino reconocer la dignidad de las comunidades de los pueblos que habitan ese territorio y finalmente cómo lograr una armonización del territorio mediante pactos de convivencia que generen realmente transformación no nos interesa exclusivamente hacer un informe lo vamos a hacer por supuesto yo lo estamos haciendo sino que lo que nos interesa es que sea esta la oportunidad para que hablar de paz genere transformación para que hablar de paz no solamente sea silenciar los fusiles sino que al hablar de paz sea poner en cuestionamiento un proyecto colonialista en esta región y que mediante el ejercicio de las autonomías y la recuperación de esos derechos podamos establecer una paz transformadora al servicio de estas comunidades y no una paz que silencie fusiles para que las compañías multinacionales puedan seguir entrando al territorio la muerte que hoy tenemos de muchos de los líderes sociales lamentablemente es justamente porque la fase que seguía para lo que algunos autores llaman la paz neoliberal era la fase de poder controlar esos territorios para mayor extracción pues se han chocado con un movimiento social con un liderazgo social que no está dispuesto a dejar que sus territorios queden en manos de personas de compañías que no les pertenece sino que hay que afirmar esa vida que es ese conjunto espiritual en ese territorio muchas gracias aplausos gracias aplausos aplausos aplausos